Ahora vamos a ver, me habéis dicho que desde Spanish Revolution han dado su opinión sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y todo lo que está saliendo. Me imagino que será una opinión crítica, me imagino que será una opinión en apoyo a Amber Heard, no por ninguna razón en concreto, no porque realmente crean más a Amber Heard que a Johnny Depp ni nada por el estilo, sino porque les conviene, políticamente hablando, ideológicamente hablando, les conviene que Amber Heard sea la víctima y que este dibujo que se está haciendo sea una forma de revictimización y realmente pues Johnny Depp sea el causante de un maltrato, porque mira estos mensajes, mira los mensajes. O sea, ignora los comentarios grabados de ella, ignora todas las cosas que han salido a la luz que habría, de la que ella habría participado. Por lo visto, Johnny Depp tiene unos mensajes con los que bromeaba con un amigo suyo, que están haciendo una función que tenía que ver con brujas y demás, que bromeaban sobre quemar la Amber Heard y luego follarse el cadáver y tal, por lo tanto, claramente Johnny Depp es el maltratador. Vamos a ver lo que dice, tengo curiosidad, sinceramente. ...sobre exposición, constante información de este juicio que es inabarcable. Bueno, es inabarcable, pero lo que es peor es cómo este juicio se ha convertido en la venganza contra el mitú y el feminismo. Es decir, han cogido a Amber Heard y han dicho todos los juicios, o sea, es lo que está pasando en redes sociales, es que todo lo que hemos vivido con el mitú os lo vamos a devolver a través de la figura de Amber Heard. ¿Os lo vamos a devolver a quién? ¿Alguien le ha dicho algo a Mafalda González? ¿O a esta señora? ¿O a nada? No, a ver, es importante, yo lo digo, toda la cuestión está con Amber Heard y Johnny Depp y todo esto. Es importante porque las que habéis sido durante mucho tiempo valedores de un relato en el que la violencia se ejecutaría de una manera unidireccional, en el que las relaciones entre las parejas horizontales serían una relación de dominación del hombre sobre la mujer. Todo aquello sobre lo que habéis sustentado vuestro discurso los últimos años con casos como el de Johnny Depp, con casos tan claros como el de Johnny Depp y Amber Heard, es decir, con una chica diciéndole a Johnny Depp a la cara, mira a ver quién te cree a ti como hombre que eres una víctima de violencia doméstica. Sergio, muchas gracias por el tremendo contenido que ha subido esta semana. Puñito asertivo. Muchas gracias a ti, Pepinóvil. Muchas gracias, de verdad. Con una señora diciéndole a Johnny Depp, ve a un juicio y declárate víctima de violencia doméstica, a ver quién te cree, a ver si el mundo te cree, a ver si el juez te cree. Cuando el otro decía, ya, bueno, pero es que lo soy, amiga mía. Amiga, es que lo soy. Pues sí, yo creo, entiendo yo que os moleste, entiendo yo que os duela muy adentro, precisamente porque teníais un discurso y una narrativa en lo que se refiere a la violencia doméstica que no contempla ese tipo de abusos y ese tipo de violencia que puede ser en este caso ejercida por una chica como Amber Heard. Y eso os jode, claro. Eso os jode. Porque en el momento en el que se pueda comprobar que la violencia que decís que las mujeres sufren en exclusiva no es patrimonio exclusivo del género femenino, sino que es la forma en la que se da la violencia dentro de las relaciones tóxicas de la pareja, que es lo que sucede y es lo que dicen todos los putos, todos los estudios académicos que estudian de forma seria la violencia en el ámbito de la pareja íntima, llegan a las mismas conclusiones. Y es que da igual hacia dónde vaya la violencia, si es de las mujeres a los hombres, si es de los hombres a las mujeres, si es de hombres hacia otros hombres, si es de mujeres a las mujeres. Entonces, normalmente la violencia se produce por una serie de cuestiones concretas y son las mismas en todas las parejas. Celos, inseguridades, desestructuración dentro del ámbito familiar, alcoholismos, toxicomanías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de componentes que son frecuentes en todos ellos. Y vosotros lo que habéis cogido y habéis dicho no, 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 no. Nosotros vamos a ignorar todos los estudios que estudian este tipo de violencia, nosotros vamos a ignorar absolutamente todo y vamos a imponer un relato marcado por la ideología de mi coño moreno. Bueno, pues ya está. Pues si imponéis un relato por la ideología de vuestro coño moreno, es normal que cuando aparezcan noticias y episodios que contradigan vuestro relato de forma fáctica, os lo restriguen por la cara. No haberlo hecho, no haberlo hecho. Y en lo que se refiere al Mitú y todo este rollo, hombre, es que el Mitú ha sido una puta desgracia. Es que el Mitú ha sido una puta desgracia. Es que eso de que... No, bueno, pues vamos a... Vamos a denunciar a la gente de forma tal. Va, pues le han hecho un hilo en Twitter. Ah, pues le cancelamos. Ah, le han dicho esto. Ah, le han dicho aquello. Ah, mira, una señora de hace 30 años dice que este señor, que va para el Tribunal Supremo, que dice que no, que esa señora la agredió cuando tenía... Ah, bueno, pues hay que creerla, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Ya lo dijo Bilbo. Dice, creer a las mujeres está guay, pero a todas, quizá. ¿A todas? ¿Qué te parece si creemos al 87% de ellas? ¿Qué te parece si seguimos conservando cosas más o menos garantistas como, no sé, sabes, un estado de derecho, la presunción de inocencia, tú dices una cosa, yo digo otra, tú presentas tus pruebas y hay que valorar quién tiene razón y quién no la tiene, ese tipo de cuestiones. ¿Qué tal si lo conservamos? Pues ala, ya está. Vale, entonces hay millones y millones, que es lo más preocupante, de gente joven en TikTok haciendo doblajes de Amberhead, de los audios de Amberhead, llorando, contando cómo la había violado como una botella, ridiculizándola. Hombre, claro. Hombre, claro que la están ridiculizando, porque está mintiendo. Es que Amberhead no es una víctima que debería ser la bandera de todas estas cuestiones. O sea, el hecho de que vosotros, pese a todas las irregularidades, pese a todas las incongruencias, pese a todas las cosas que está declarando Amberhead, que no tienen sentido, el hecho de que la sigáis defendiendo de forma ciega, simplemente porque es una mujer y no queréis que se os caiga el relato, no hace ningún bien a las verdaderas víctimas de violencia, no hace ningún bien a las verdaderas víctimas de agresiones sexuales. Al final, al revés, lo que hace es frivolizar el asunto y lo que hace es quitar el foco y quitar el trabajo que debería estar haciendo la gente que se dedica a tratar con estos temas sobre las verdaderas víctimas de estas cuestiones. ¿Qué queréis que os diga, sabes? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que la gente, que se tome en serio a Amberhead todas las cosas que ha dicho en el juicio cuando ninguna de ellas realmente encajaba con las pruebas coyunturales que había alrededor del caso? ¿Qué se supone? ¿Que si Amberhead dice que sí, este día, buah, tremenda paliza me dio? Y aparece ese mismo día haciéndose selfies en la playa perfectamente. ¿Qué se supone que la gente tiene que hacer? ¿Pero no te habías reventado? Dice, no, sí, bueno, pero es que hay que creerme. Ah, bueno, pues nada. Hay que creer que Amberhead vive una especie de realidad paralela en la que es capaz de alterar el espacio-tiempo y que Johnny Depp una mañana o en un viaje de avión sea capaz de darle una paliza que la deje sangrando y echa a un cisco y luego a los 20 minutos esté haciendo selfies en el aeropuerto perfectamente como si no hubiese pasado nada. Pues nada, pues hay que creerse. Oye, si hay que creerse todo esto, si los testigos no importan, si las pruebas no importan, si la realidad no importa, pues oye, no lo creemos, no pasa nada. Millones y millones de reproducciones en TikTok. Millones y millones. Todos los... Pocas me parecen. Hashtag de Amberhead insultándola de todas las maneras. Bueno, luego está por el otro lado los que apoyan a Johnny Depp. Bueno, a ver, pero vosotros cuando ha salido algún actor que ha sido acusado de agresión, de acoso, de tal, ¿no se le ha machacado también? ¿No se le ha machacado a un James Franco de la vida, a todos estos actores y tal que fueron acusados de estas cosas sin que fuesen a juicio y nada, simplemente por hilos de Twitter y se les machacó y se les canceló y se les sacó de películas y todas estas cosas? ¿A todos esos quién les estaba velando? Fuiste tú a defenderlo diciendo, joder, ¿cómo os estáis pasando con este, no? Que se lo digan al marido de... Sí, que se lo digan a Rafael Marcos, ¿sabes? Víos de TikTok de las salidas de Johnny Depp abalanzándose sobre los fans, saliendo como si fuera un héroe, millones de montajes con Jack Sparrow, pero la gente ¿por qué no diferencia la ficción de la realidad? Y más en un... ¿Por qué? Joder, eso deberíais aplicároslo bastante, ¿eh? Eso estaría bien si os aplicaseis ese cuento, esa historia, de diferenciar la ficción de la realidad, tendríamos un buen trecho ganado, la verdad. Es que además ha venido todo muy bien, porque claro, por un lado, y es que ayer justo Penny J hizo un directo que lo tenéis ya colgado en Twitch y si lo hizo Penny J estoy seguro que va a ser encantador y alucinante. ...y lo suben en YouTube, en su programa, en La Buena Turra, con arroba de Alarrentina, que es Lara, que es una persona que si la seguís en Twitter va contando todo sobre el juicio, en plan, lo tiene controladísimo y contaban cómo había sido. Entonces, claro, por una parte, han cogido, se han mezclado aquí muchos ingredientes, ellos dos son muy mediáticos los dos, pero además que Amber no es la típica víctima que se esperan todos que sea una víctima de violencia machista, pues una persona que se porta bien, una persona que solo llora, que baja la cabeza, que no rehace su vida. Pero vamos a ver, el que no es una buena víctima es Johnny Depp, el que no es una buena víctima, pero es que éstas siguen insistiendo en que tiene que ser por huevos una víctima de violencia, es que yo flipo, tío. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que... Y luego que Johnny Depp, claro, es un personaje, es un actor, pero es que además Jack Sparrow ha sido un personaje que nos ha acompañado a muchos millennials durante gran parte de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y que ha tenido mucho cariño por parte del público. Entonces, claro, tieto, los ingredientes esto. Es que los tres pilares básicos que claramente suponen 200, 500 millones de pasos atrás son la venganza contra el feminismo, eso es el primero y el más importante. El segundo es la vuelta del estereotipo de la mala mujer, de la femme fatal, porque Amber Heard es guapa, joven y talentosa y de repente lo que está pasando ahora mismo es que todo el mundo está contra ella porque dicen que ella se quiso aprovechar del talento de Johnny Depp. Es que quiso hacer todas esas cosas. ¿Pero qué quieres que le haga? ¿Sabes? Si sois vosotras las que no sapéis diferenciar la ficción de la realidad. ¿Habéis visto el juicio? Mucho más famoso cuando ella había empezado a hacer un montón de películas y la habían fechado en una de las películas de superhéroes más millonarias de todas las franquicias. Gracias a quién, señora? Gracias a quién. Casi cualquier actriz que se hubiera juntado a Johnny Depp le hubieran acusado de lo mismo porque es que, claro, un personaje como Jack Sparrow pasa una vez cada 20 años. Y luego, la tercera cosa que es muy importante con lo de Jack Sparrow para arriba y para abajo y dice, guapa, no la veo. Joven, no me parece y talentosa, pues no la conocía antes del juicio. A ver, tampoco te flipes. Amber Heard está buenísima. Es una actriz de Hollywood, más, ¿sabes? Tampoco hay... Pues yo creo que no es guapa. En realidad, sí, venga, vale, que sí. Es que a las mujeres, a las mujeres se nos ha negado la oportunidad de responder con violencia. O sea, que Amber Heard no está buena, tío. Me estáis intentando vacilar. No sé, a lo mejor... O sea, que una cosa es que diga, joder, me cae tan mal o la he visto hacer cosas tan tal que me parece terrible. Pero, tío, que me digas que Amber Heard no está buena, ¿sabes? Es como... No sé. Me parece... Me parece que te estás pasando de cínico, ¿sabes? Cuando me dices que esta chica no está buena. ¿Qué? Me parece que cuando me dices que esta chica de aquí no está buena, me parece que te estás flipando, ¿sabes? Me parece que te estás flipando, es lo que me parece. Antes sí, pero ahora a mí personalmente no me llama a ver, que a mí tampoco me atrae, pero porque me parece que, pues, me parece una zumbada, literalmente. Entonces, pero tampoco hay que decir que es feísima y es una pri... No, tío, no lo es. Es decir, tú ves toda la historia del cine, la literatura, la propia vida de las mujeres, del feminismo. A las mujeres siempre hemos tenido que ser tranquilas, delicadas, suaves. Nunca hemos podido responder a la violencia con violencia. Es decir, se nos ha negado por completo. No se espera, por ejemplo, si a un hombre le pegan un puñetazo, se espera de él que responda con un puñetazo. Pero si te dan un puñetazo y es una mujer y respondes con un puñetazo, tú eres la mano. ¿Cuándo es esto? Cuidado que para esa Sam Merged es la protagonista en Aquaman. David, muchas gracias por los 100 bits. ¿En qué universo? ¿En qué universo? Tú imagínate que un tío le pega un puñetazo a una tía y la tía le responde y está más visto la tía. En plan, no, hombre, es que el tío te ha pegado el guantazo porque te lo mereces, pero ¿en qué mundo vive usted, señora? O sea, si un tío le pega un puñetazo a una tía, automáticamente si esto lo hace en la calle y hay gente andando por ella, probablemente ese tío se ha aplacado a los 10 segundos. Probablemente. O sea, si un tío en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol, le pega tremendo sopapo a una tía, ese tío es detenido al minuto. ¿Sabes? y es detenido a los 30 segundos por la policía. Si una tía le pega un sopapo a un tío en la Puerta del Sol, ya te digo yo que hay gente que lo miraría y se echaría las risas. Como nosotros antes viendo el vídeo este de la tía diciéndole ¡Ey, mensaje inmóvil! Así es. O sea, no sé en qué mundo, en qué realidad paralela ella se piensa que una cosa está bien vista y la otra cosa está mal vista. O sea, ¿pero en qué mundo vives, señora? Eso es lo que está pasando con Amber Heard. Que ella ha respondido. Ella es la mala porque... Ay, no, es que ella también le pega. No, perdona. Ella se está protegiendo. Ella se está protegiendo, dice. Se está protegiendo de un señor que casi la mata en varias ocasiones. Bueno, y esos audios... Es que la gente no sabe diferenciar la ficción de la realidad. Bueno, Amber Heard que vino de... ¿Sabes? Vino en un tubúculo desde Júpiter, ¿vale? Esa señora es jupiteriana, ¿vale? Y tiene... Pues ha formado aquí su pequeña colonia y... Hay que diferenciar la ficción de la realidad, ¿vale? Y se enrolló con Johnny Depp y Johnny Depp ha resultado ser un maltratador que quieres que te diga, hermano. La jupiteriana, tío. Enajenación mental transitoria, es alucinante. Es alucinante. Ya es que ni con los audios, ya ni con las pruebas en su cara, ¿sabes? Habrían de conocer... No, claro, se está defendiendo. Plan... Pero, ¿en qué mundo? O sea, ¿en qué mundo una víctima de violencia doméstica, una víctima de agresiones sexuales, una víctima cuyo victimario le ha violado con una botella, como ella describía, que le ha dado palizas brutales? ¿En qué universo cuando ese victimario, ese verdugo, ese tío que la tiene sometida, aterrorizada y que la maltrata de forma sistemática y casi la mata en algunas ocasiones, ¿en qué universo cuando este tío le pregunta o le dice no puede haber violencia física en nuestras peleas, ¿en qué universo la tía se ríe de él? ¿En qué universo la tía se mofa y le llama no, eres un bebé, ¿qué pasa? Ay, oh sí, porque te di, el otro día te golpeé y te molesta, no, oh, oh, pobrecillo. O sea, ¿en qué mundo? ¿En qué? En el mundo de las charos. En el mundo, en el que dice no, pero hay que, es que hay que vivir en la realidad, no en la ficción. La ficción es en la que, la ficción permanente es en la que viven estas señoras, tío. Que escuchan esos audios y dicen, claro, ella es la víctima. Claro, el que le está dando palizas es él. O sea, prácticamente el que le está pidiendo, por favor, vamos que nunca suceda la violencia. Uuuuh, tal, no te puedo, no te puedo prometer que no te voy a volver a pegar, Johnny. No seas niño, no seas bebé, no te puedo prometer que no te voy a volver a pegar. Porque la víctima soy yo aquí, ¿no te has dado cuenta? Soy una mujer, tú eres un hombre, ¿a quién va a hacer caso la gente hoy? ¿A quién va a hacer caso? Claro, no, es lo que diría la clásica víctima. Esto es el perfil 100%, Miami Confirme, el típico perfil de mujer maltratada a la que casi la matan en varias ocasiones, agredida sexualmente todos los días, probablemente. El perfil, ese, ese, el de, oh, a su maltratador, oh, pobrecillo, que le han pegado. Pues sí, a lo mejor te vuelvo a pegar otra vez, payaso. ¿Qué vas a llorar? ¿Qué vas a decirle al juez? Que eres una víctima de violencia doméstica. A ver quién te quepringao, que eres un pavo, que tienes polla y huevos. Madre mía, qué tío más tonto. Claro, 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 claro. Es el típico discurso de las víctimas, ¿eh? Parece increíble. Aparte, lo que hablábamos antes, que lo que está en tela de juicio es la difamación, porque la violencia machista ha quedado bastante acreditada. Pues no, parece que las redes sociales... La violencia machista ha quedado súper acreditada, Marina Lobos, sí, la verdad. Y la violencia que ejercitó Amber Heard, como se sabe, esa violencia no tiene etiquetas, ¿no? Es autodefensa feminista, ¿no? Venga, y nos va a tomar por culo, tío. Payasas.